Pepe Acacho, él es asambleísta por Pachacuti, es de Moreno, Santiago, y le hemos invitado a hablar acerca de la serie de movilizaciones que se han generado en cada una de las ciudades y provincias del país. Veamos qué pasó hoy en Moreno, Santiago. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Ustedes tenían la propuesta, una alternativa de movilizarse, si no me equivoco, el día de ayer o lo van a hacer el día de hoy. ¿Por qué razones? Bienvenido. Buenos días. Bueno, es nuestra costumbre, es nuestra tradición, diríamos así, el movilizarnos para poder ser escuchados. Y no ha sido a la excepción el día jueves, viernes, sábado, domingo, y hasta el día de ayer hubo una manifestación de carácter pacífico en la vía Puyo Baños, específicamente en la entrada Ebenezer, Macuma, Taisha. El tema es por la licencia ambiental que revocó el Ministerio de Medio Ambiente para que se construya una vía anhelada por años hacia un cantón histórico, mega diverso, como es el cantón Taisha. De manera unilateral, supuestamente por incumplimiento de ciertos informes del gobierno provincial de Moreno, Santiago, se revocó esta licencia y el pueblo ha dicho que necesita esa vía, porque son el día domingo... ¿Pero qué es más importante, el tema ambiental o el tema de la vía? El tema de la vía. El tema hay que cuidar del otro lado, ¿no? Es el único medio de comunicación que podría servir al cantón, porque los demás son riesgosos. La vía aérea ha costado, el transporte aéreo ha costado un sinnúmero de pérdidas de vidas humanas, aparte del alto costo de los vuelos. El otro ingreso por la vía fluvial, por el cantón Tiwinsa, es bastante lejos, de igual manera, es bastante riesgoso debido a la crecida de los ríos que hay en la Amazonía. O sea, ustedes marchan por una necesidad de una carretera. Por una carretera, no tanto por una carretera, porque nosotros tenemos el presupuesto para hacer esa carretera, sino es por haber revocado esa licencia el Ministerio del Medio Ambiente. Y lo que dice la población, queremos esa licencia para que el gobierno provincial continúe con la maquinaria, continúe con la carretera hacia el cantón Taisha. Dialoguen con el Ministerio del Ambiente, que es lo más factible. Eso ha sido el compromiso del día de ayer del señor gobernador y algunos representantes del gobierno, en ayudar en tramitar una nueva licencia, de tal manera que se pueda lograr y que continúe la obra. Porque, fíjese, años de abandono, no ha habido la voluntad ni del mismo Ministerio de Obras Públicas, pero sin embargo el gobierno provincial ha inyectado los recursos. Pero más parece aquí que es un ego político, es una persecución política en contra de un compañero Schuar, prefecto de la provincia, electo y reelecto, que tiene la voluntad política de servir a su pueblo. Eso le digo, eso no le compete más bien justamente a los gobiernos seccionales, en este caso a la prefectura, reclamar y participar justamente de esa vía importante para ustedes como la necesitan. Por supuesto, por eso le digo, el gobierno provincial tenía la licencia. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente revoca la licencia. En tal virtud, la población lo que hace es reaccionar ante esa revocación de la licencia y exigir que se le mantenga la licencia para que continúe la obra. Eso es lo que se ha manifestado la población durante eso. ¿Esa era la marcha que iban a hacer? Se ha hecho, se ha hecho. Aparte de eso, a nivel de la provincia y del país, el movimiento indígena ha estado activo ante todos los gobiernos, sin excepción de ninguno. En todos los gobiernos, ante las políticas que se quieren implementar, que hacen daño, no solamente a los indígenas, a los campesinos, sino a todo el pueblo ecuatoriano. Somos testigos de los últimos hechos que se han dado a nivel de todo el Ecuador. El pueblo ecuatoriano se ha cansado. Pero no solamente eso, ha perdido el miedo ante la prepotencia del gobierno y ha salido a las calles. Pero Pachacuti ha estado conectado con todos los gobiernos, como usted, pero también ha participado en muchas acciones en contra de esos gobiernos. En la Amazonía, ¿no se han generado esas reacciones o usted está esperando alguna reacción? Por supuesto, nosotros estuvimos con Lucio Gutiérrez, lo podemos desconocer. Estuvimos con Abdalá Bucaram, hemos estado con Rafael Correa, impulsamos su candidatura, apoyamos la constituyente, apoyamos la nueva constitución para que se respete esa constitución porque estaba enmarcado a derechos humanos y a derechos a la naturaleza. Pero viendo sus violaciones, lo que hemos hecho es hacernos al lado para que el pueblo ecuatoriano no nos juzgue de ser culpables de todo el atropello, de toda la debacle que se está viviendo en el Ecuador. Por eso nosotros nos hemos hecho al lado y exigimos el respeto a la constitución y el respeto, obviamente, al sistema democrático por el cual fue electo el presidente Correa hasta el año 2017, pero exigimos que no exista una enmienda constitucional de tal manera sin ir a votarle a Correa de Caron de Lett, sea el pueblo el que democráticamente elija un nuevo presidente en el 2017. Muchísimas gracias a José Acacho, Pepe Acacho, ¿no? Asambleísta por Pachacuti.